Hola chicos, bueno muchachos, en la clase anterior nosotros estudiamos el color verde aquí hice un ejercicio de pintura que quiero mostrarles estudiamos sobre el color verde le explicaba que el color verde es un color obtenido con dos colores primarios el color amarillo y el color azul todo el cuadro está realizado con los colores que nosotros estudiamos en la clase anterior derivados de estos colores tenemos el color naranja que hicimos con el color amarillo y el rojo tenemos diferentes tonos verdes en los limones derivados de los colores primarios el color azul y el color amarillo como ven todo lo que les expliqué en la clase anterior lo hicimos en la práctica ya tenemos ahí esos los limoncitos que yo le dije quería hacer esto es solo un ejercicio de pintura y entonces con algunos brochazos unos aquí y otros allá sin que sea nada exacto realizamos este pequeño ejercicio para que ustedes vean como usamos esos colores que les expliqué en la clase anterior sobre el color verde ahí vemos como como tenemos esa escala de colores verdes los más claros y los más fuertes y el amarillo lo utilizamos para resaltar alguna zona y para dar un poco de luz entonces espero que puedan analizar muy bien este ejercicio y repasen nuevamente el ejercicio que les hice anteriormente sobre el color verde para que puedan ustedes analizar este ejercicio y vean como logramos con esa mezcla de esos colores hacer este pequeño ejercicio esto cuando estemos en clase aquí vamos a hacerlo entre ustedes y yo y verán que divertido va a ser y como vamos a pintar muchas muchas cosas con los colores primarios y los colores secundarios gracias y hasta luego mis queridos chicos y chicas bienvenidos al taller de Davita